El estudio de la fisiología vegetal nos muestra procesos físicos y químicos que se llevan a cabo en el interior de la planta, permitiendo así entender cómo se involucran con todos los procesos que sostienen la vida. El objetivo del presente video instruccional responde a que el alumno conozca los mecanismos que regulen el crecimiento y desarrollo de las plantas, los cuales dependen de diversos factores ambientales, como calidad e intensidad de la luz, disponibilidad de agua, entre otros. Ofrece al alumno la oportunidad de integrar conocimientos que adquieren en otras áreas, como hacer biología, química, bioquímica y botánica. El conocimiento y desarrollo de las prácticas de laboratorio presentadas a continuación contribuirán a que el alumno obtenga las herramientas necesarias para conducirse exitosamente en la comprobación de múltiples procesos bioquímicos desarrollados en las muestras vegetales. En las primeras unidades introduce a conocer y comprobar conceptos básicos sobre metabolismo y crecimiento de las plantas, haciendo énfasis en la importante función del agua y sus mecanismos de transporte. Posteriormente se le presentan prácticas que corresponden a los procesos para comprobar el efecto de la luz y su incidencia en el correcto funcionamiento de las hormonas, esperando obtener los resultados necesarios para formular conclusiones específicas. Práctica número 1. Comprobación del proceso osmótico. Objetivo general. Estudiar el proceso de ósmosis en plantas superiores. Objetivos específicos. Comprobar el fenómeno de la luz y su incidencia en la luz. Utilizando el tubérculo de papas Solanum tuberosum. Provocar el fenómeno de ósmosis, modificando los componentes osmóticos y de pared del potencial hídrico del tubérculo. Prodición cinematográfica. El proceso osmótico se refiere a los movimientos que las sustancias disueltas en agua y la propia agua realizan a través de una membrana dentro de las células. La actividad metabólica de la planta creará diferencias en las concentraciones de soluto entre los tejidos y las células. Estos regulan el movimiento del agua dentro de las organelas, provocando estados importantes de turgencia y potencial hídrico. El estado hídrico ideal es indispensable para la realización de la mayoría de las reacciones biosintéticas y degradativas, que exige el crecimiento y desarrollo vegetal, como el proceso osmótico es eminentemente físico y espontáneo. Podría ocurrir siempre y cuando existan sustancias disueltas en agua dentro de la planta en las diferentes concentraciones. No en tanto la simplicidad del proceso osmótico, este constituye con el movimiento del agua desde las raíces hasta la atmósfera pasando por la planta. En su paso se dan entradas y salidas de sustancias básicas para el buen funcionamiento de las células y tejidos, como ser ácidos nucleicos, ácidos orgánicos, hormonas, pigmentos, proteínas, carbohidratos, entre otros. MÁTICA. Materiales y equipo. Tubérculo de papa Solanum tuberosum. Solución concentrada de sacarosa. Segmento de tubo de vidrio transparente de 5 milímetros de diámetro y 8 centímetros de largo. Bisturí. Placa Petri. Agua destilada. Marcador indeleble. Pifeta de un mililitro. Con la ayuda de una navaja o bisturí recorte un tubérculo de papa y forme un rectángulo de 4 a 5 centímetros de alto por 3 a 4 centímetros de ancho Sobre uno de los extremos y en el centro del mismo construya un agujero con la ayuda del bisturí y un segmento de tubo de vidrio Procurando que sea lo suficientemente estrecho que permita la entrada del tubo de manera ajustada El agujero no debe ser mayor a 2 centímetros de profundidad, introduzca el tubo de vidrio Con un gotero o pipeta adicione dentro del agujero o espacio vacío del tubo de vidrio cierta cantidad de solución de sacarosa concentrada Procure que la solución no se derrame sobre el tubérculo Con un marcador indeleble marque el nivel que la solución alcance dentro del tubo de vidrio Coloque el conjunto osmómetro dentro de una placa Petri conteniendo agua destilada Déjelo en reposo y observe los movimientos de solución dentro del tubo Preguntas de investigación ¿Cómo explica el descenso o ascenso del nivel de la solución? Práctica número 2 Plasmólisis y efectos de sustancias tóxicas sobre la permeabilidad de la membrana celular Objetivo general Determinar relaciones hídricas en las células vegetales y comprobar la importancia de la membrana celular en estos fenómenos Objetivos específicos Provocar y diferenciar estados de turgencia y plasmólisis en células de cebrina péndula Interpretar y proyectar los resultados obtenidos en la práctica hacia escenarios agronómicos mayores El potencial hídrico es la fuerza que controla la absorción o pérdida de agua por las células Este es determinado por el valor del potencial osmótico, del potencial mátrico y del potencial de pared El potencial osmótico presenta la disminución de la actividad, disminución de la energía libre o estado de energía Del agua pura por la adición de los solutos De manera mientras más concentrada sea la solución Mayor será la reducción de la actividad del solvente y menor será el potencial osmótico A medida que la célula absorbe agua se vuelve túrgida Su pared celular aumenta la presión sobre el vacuolo resultando en una resistencia a la entrada de agua en las células Ejemplo de esto es lo que observamos en la imagen A este efecto se le da el nombre de presión de pared Y es lo que permite que las plantas se mantengan erguidas El potencial mátrico es una consecuencia del poder de combinación de los coloides Reduciendo de esta forma la actividad del agua En resumen, en cuanto mayor sea el valor del potencial hídrico Mayor será la tendencia de las células a absorber agua Materiales y equipo Hoja de cebrina péndula Bisturí Porta objeto y cubre objeto Microscopio Pinzas Solución de sacarosa al 0.25 molar Tiras de papel Tijeras Alcohol Agua destilada Gotero Con el auxilio de un bisturí y una pinza Remueva algunos pedazos de la epidermis inferior de una hoja de cebrina De preferencia sobre la nervadura principal o de otra hoja conveniente Colóquelos en una lámina portaobjetos con una gota de agua destilada y observe al microscopio Sustituya el agua secando con papel filtro Por una gota de solución de sacarosa al 0.25 molar Observe cómo el protoplasma se desloca de la pared celular en consecuencia de su disminución de volumen Este fenómeno se llama plasmólisis Sustituya nuevamente la solución de sacarosa por agua destilada Si no hay cambio alguno, repita la experiencia con células plasmolizadas recientemente Explique los resultados y dibuje una célula normal y plasmolizada Efecto del alcohol, sustancia solvente de lípidos sobre la permeabilidad de la membrana celular Después de provocar plasmólisis en un fragmento de la epidermis de cebrina Según la técnica usada en la primera parte, trátelo con una o dos gotas de alcohol Seguidamente observe lo que sucede con el pigmento rojo del bacuolo Preguntas de investigación ¿Qué sale de la célula durante la plasmólisis? ¿Agua o jugo celular? ¿Cuál es la evidencia para su conclusión? Explique la razón por la cual en la primera parte del ejercicio El pigmento tampoco salió de las células cuando hubo plasmólisis Práctica número 3 Curvas de invivisión en semillas de diferentes especies Objetivo general Introducir algunas observaciones prácticas sobre el proceso de invivisión Y diferenciar la capacidad de invivisión de semillas de diversas especies domésticas Objetivos específicos Describir la fase de invivisión de semillas con el fin agronómico De comprender la capacidad de una semilla de poder absorber una proporción de agua en un tiempo determinado Observar y enlistar modificaciones en las características físicas de la semilla al experimentar la fase de invivisión Determinar el tiempo mínimo de invivisión en las semillas de distintas especies El primer proceso que tiene lugar durante la germinación es la absorción de agua por la semilla A esta toma de agua se le conoce como fase de invivisión La magnitud de la fase de invivisión está determinada por tres factores Composición química de la semilla Las semillas ricas en proteínas absorben más agua que las ricas en aceites o ácidos grasos La permeabilidad de la testa o tegumento, envultura seminal La disponibilidad de agua en el medio ambiente La invivisión es un proceso eminentemente físico sin ninguna relación con la viabilidad de las semillas Pues ocurre igual en las semillas vivas y en las semillas muertas La entrada de agua en el interior de la semilla se debe exclusivamente a la diferencia de potencial hídrico entre la semilla y el medio ambiente Este potencial hídrico es mucho menor, más negativo en las semillas secas maduras que en el medio ambiente en condiciones normales de temperatura y humedad relativa Esta diferencia crea lo que se llama presión de invivisión En la semilla seca madura, el citoplasma seco y las membranas celulares permeables actúan como coloides lo que permite la entrada de agua al medio ambiente Resumidamente la invivisión es el resultante del poder de hidratación de los coloides lo que permite la entrada de agua al medio ambiente Materiales y equipo Semillas secas a temperatura ambiente Cuatro bíquer de 250 mililitros Agua destilada Balanza de precisión Papel toalla Papel milimetrado Regla graduada Lápiz de colores Pinza En un bíquer coloque entre 100 a 200 mililitros de agua destilada Pese a un número distinto de semillas dependiendo del tamaño de la misma Para semillas pequeñas como las especies hortícolas, rábano, lechuga, tomate, pepino, zanahoria, cebolla o de algunas especies de malezas Use 100 semillas Si fuesen mayores que las anteriores utilice de 40 a 60 semillas Y de 25 a 40 semillas si se tratara de semillas de gran tamaño como las de granos básicos, leguminosas, forrajeras, entre otras Y luego asegúrese que las semillas estén secas Previamente pesadas en conjunto peso del tiempo cero de las especies asignadas a su grupo Cada media hora u otro tiempo determinado por su instructor Retire las semillas del bíquer Con la ayuda de una pinza o decantando el agua en otro bíquer Y retire el exceso de agua de las semillas Luego péselas rápidamente sin apretarlas demasiado Porque podría extraer incluso el agua ya absorbida Devuelva las semillas al bíquer Anote los resultados Y repita esta operación hasta que los valores obtenidos en la balanza se tornen casi constantes Señal que la semilla completó su división Nota No descarte el agua en cada pesada Construya un gráfico y en el plano de las coordenadas ubique sus datos Teniendo en cuenta de asignar a las coordenadas Y los pesos de las semillas en gramos o miligramos Y en el eje X el tiempo en horas Preguntas de investigación ¿Por qué las semillas de soya envidieron más rápido que las semillas de otras especies? ¿Cuál es el tiempo mínimo que requieren las semillas para embeber? Práctica número 4 Identificación de los distintos componentes morfológicos en semillas de diferentes especies de plantas Objetivo general Identificar los tres componentes morfológicos más importantes de una semilla Y utilizarlos como criterio para diferenciar anatómicamente las especies Objetivos específicos Separar las semillas en grupos de acuerdo a su importancia económica Hortalizas, granos básicos, malezas Distribuir los tres diferentes componentes morfológicos en cada especie de semillas Según su grupo de clasificación Interpretar lo observado en la práctica E identificar su importancia para fines agronómicos La semilla se considera como medio reproductor por excelencia Contiene una planta en miniatura Y varía su composición química, conformación anatómica y morfológica Además de su diferencia de tamaño, color, olor y sabor Se origina de los más variados órganos reproductores Y se desarrolla en uno, dos y tres y hasta siete meses Las diferencias anatómicas y morfológicas Le confieren una serie particular de comportamientos fisiológicos Propios de las especies Y como respuestas evolutivas al medio circundante El valor alimenticio-nutricional de las semillas Está basado en su composición química particularmente De su contenido en carbohidratos, lípidos, grasas y proteínas Por otro lado, esta composición química también tiene relevancia agronómica Durante el proceso de germinación y emergencia en el campo Semillas con alto contenido proteico absorben más rápidamente el agua Aquellas con mayor contenido de lípidos restringirán la absorción Pero las semillas con tegumentos duros e impermeables al agua No solo impedirán la absorción del agua Más inducirán la dormancia en las semillas sensibles a la luz O restringirán el crecimiento del embrión El polimorfismo genético de algunas especies tiene base anatómica Y es un recurso determinante de la distribución de las especies De la misma manera los medios de dispersión de las especies Y solo se pueden identificar morfológicamente Materiales y equipo Semillas de especies hortícolas Granos básicos Leguminosas forrajeras Y maleza Bisturí Pinza Estereoscopio Lápices de colores Libro de botánica Y anatomía vegetal Siguiendo las instrucciones del facilitador Separe las semillas por grupos de importancia comercial O contenidos nutricionales O cualquier otra categorización De manera a conformar grupos homogéneos Con semejanzas en composición de testa Órganos de reserva O tipo de embrión Dissecte con la ayuda del bisturí Y pinzas las semillas De las distintas especies de plantas Obsérvelas en el estereoscopio Y rotule los distintos componentes morfológicos Auxíliese con el libro de botánica Y anatomía vegetal Para confirmar la información Preguntas de investigación ¿Cuáles son las características comunes Entre semillas de especies leguminosas y gramíneas? Práctica número 5 Transpiración en las plantas Objetivo general Comprobar y medir la pérdida de agua vía foliar De plantas C3 y C4 Objetivos específicos Aplicar distintas metodologías De medición y comprobación De la transpiración en las plantas Identificar el papel del metabolismo fotosintético Y diferencias anatómicas De estas especies En el proceso de transpiración Se conoce como transpiración A la pérdida de agua En forma de vapor A través de las distintas partes de la planta Fundamentalmente por las hojas Este proceso está relacionado Con una función de vital importancia Para las plantas La fotosíntesis Y otros procesos más La absorción de dióxido de carbono Para la fotosíntesis Y la pérdida de agua En la transpiración Están intrínsecamente relacionados Con el crecimiento de las plantas Este proceso se realiza Cuando el agua que es absorbida Por medio de la raíz Se transporta hasta pequeños poros Que se encuentran en la parte inferior de las hojas Esta se transforma en vapor Y se libera a la atmósfera Se considera que el 10% De la humedad de la atmósfera Se debe a la transpiración de las plantas Este proceso no lo podemos observar Ya que se evapora de la superficie De las hojas Durante la estación de crecimiento De una hoja Esta consume Una cantidad mayor de agua A sus pesos En un acre En un acre plantado de maíz Este transpira entre 11.400 a 15.000 litros de agua por día Un roble grande Transpira entre 150.000 litros de agua por año Materiales y equipo Segmentos de plantas C3 y C4 intactas Bisturí Bíker Placas Petri Lámina de vidrio Papel filtro Tijeras Solución de cloruro de cobalto al 5% Vaselina Papel milimetrado Lápiz de colores Regla graduada en centímetros Horno eléctrico Balanza de precisión Fotómetro Método del fotómetro Monte un fotómetro Tal como el dibujo El fotómetro a la luz solar Observe el nivel de agua En el tubo graduado Al momento de introducir la planta O segmento de planta Al recipiente indicado Nota Cuando se proceda a cortar Un segmento de la planta Deberá ser introducido rápidamente A un bíker Conteniendo agua Para evitar O disminuir La ruptura de la columna de agua Formada por el sistema silemático Observe cada 5 minutos Durante una hora El nivel de agua En el tubo graduado Y anote Calcule el área foliar Transpirante Usando el método De los pesos Y áreas conocidas Al final de la hora Corte Hojas del segmento de planta Colóquelo sobre un papel Y con un lápiz Marque sus contornos Luego recórtelos Con unas tijeras Mida un área De 2 a 3 centímetros Recórtela Y pésela Use el mismo papel En el cual obtuvo el área Por medio de una regla de 3 Obtenga el área de las hojas Un gramo Representa el peso De los pedazos de papel Recortados En los contornos De las hojas Para medir la tasa Transpiratoria De una planta En una hora determinada Explicaremos un método Cuantativo Que responda A la aplicación De las siguientes fórmulas Fórmula número 1 Nos llevará Al área foliar Que será igual Al peso foliar De la planta Por el área Del cuadrado de papel Entre el peso Del cuadrado de papel La fórmula número 2 Nos llevará A la tasa Transpiratoria Que es igual A la agua Absorbida Por la planta Entre el área foliar Ahora Daremos una pequeña Demonstración De la aplicación De estas fórmulas Con unos datos Obtenidos De una muestra De pasión Los lugares A las 12 del día Tenemos Como peso Del cuadrado de papel 0.1 gramos Agua absorbida Por la planta 3.3 mililitros El área Del cuadrado de papel 16 centímetros cuadrados Peso foliar De la planta 19.5 gramos Fórmula número 1 Lleva al área Lleva al área Oleal Que es igual Al peso Oleal De la planta 19.5 gramos Por el área Del cuadrado de papel 16 centímetros cuadrados Entre el peso Del cuadrado de papel 0.1 gramos 0.1 gramos Se eliminan gramos En gramos Y esto nos da igual A 3.120 Centímetros cuadrados Ahora La fórmula número 2 Nos llevará A la casa Transcriptorio Casa El área Que la obtenimos De la primera fórmula Que es 3.120 Centímetros cuadrados Esto nos dará Un resultado De 1.05 Por 10 A la negativa 3 Milímetros 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 Perdón Sobre centímetros Cuadrados Con esto Podemos concluir Que por cada centímetro Cuadrado La planta Transpira 1.05 Por 10 A la negativa 3 Mililitros De agua Método de medición de peso Corte 5 hojas De una planta cualquiera Pase vaselina En el corte Del persiolo Realice una serie De medidas de pesos En una balanza De precisión Gramos O miligramos Pesándola Cada 5 minutos Construya un gráfico Posteando O colocando Los datos En dos ejes En el eje De las X El tiempo En minutos Y en el eje De las Y El peso En miligramos O gramos Método de observación directa Coloque una cápsula De vidrio transparente Sobre las plantas Sobre las plantas De distintas especies Observe constantemente Y concluya Método de reacción química Humedezca pedazos De papel filtro En una solución Acuosa De cloruro de cobalto Al 5% Séquelos En un horno Coloque rápidamente Los pedazos De papel seco En dos fases De una hoja De una planta Intacta Y fíjelos Con dos láminas De vidrio Que evite el contacto Con la humedad atmosférica Las láminas De vidrio Por su vez Son fijadas Con una cinta Adhesiva transparente O masking tape Después de cierto tiempo Observe Y concluya Práctica número 6 Test de germinación En semillas De diferentes especies Objetivo general Evaluar la calidad Fisiológica De las semillas De diversas especies E introducir Algunas técnicas De laboratorio De semillas Objetivos específicos Determinar el porcentaje De germinación De cada especie Sometida al test Observar las etapas Invivición Aprovechamiento De reserva de alimento Emergencia de la raíz Que conllevan Un proceso de germinación Así como Los diferentes cambios físicos Evidenciados por la semilla Determinar Si el factor luz Está relacionado Con la germinación De las semillas El nivel de la calidad Fisiológica De las semillas Es elevada a través De dos parámetros Fundamentales Viabilidad Y vigor La viabilidad Es medida principalmente Por el test de germinación De la semilla Ofrecido Para eso Las condiciones Más favorables Posibles Las evaluaciones De calidad Fisiológica De manera general Son ejecutadas Sobre una pequeña Muestra de lote Debido a que El número de semillas Utilizado en el test Es pequeño Los test de viabilidad Visan determinar Si una semilla Es o no Capaz de germinar Pueden ser Indirectos O directos Los test directos Evalúan directamente La germinación Promoviendo la emergencia Y evaluación De las plantas De semillas Siendo evaluadas Los principales Son el test De germinación Y el test de arena Los test indirectos Estimulan la capacidad Germinativa Poder germinativo De la semilla Midiendo otros parámetros Como por ejemplo Actividad metabólica Y enzimática El test indirecto Que viene presentando Mejores resultados Y difundiéndose En mayor escala Debido también A la rapidez De la obtención De la estimativa De germinación Es el test De tetrasolio Materiales y equipo Placa Petri Esterilizada Papel filtro O papel toalla Previamente esterilizado Agua destilada Pipeta graduada En mililitros Germinador O cámara húmeda Provisional Semillas De diversas especies Bolsa de polietileno Negra Cuente 400 semillas Aleatoriamente Sin elección Y divídalas En grupos de 100 Semillas Colóquelas Desordenadamente Dentro de la placa Petri 100 semillas Por cada placa O un número menor Dependiendo del tamaño De semillas Según la especie Conteniendo Dos hojas De papel filtro O cualquier otro sustrato Papel higiénico Algodón Entre otros Preambiamente Humedecidos Con 4 ml De agua destilada Caso se trate De semillas pequeñas Use tan solo 3 ml De agua destilada Asegúrese Que las semillas Estén O sean desinfectadas Para lo cual Utilice Una solución De hipoclorito De sodio Al 1% Sumérjalas Por 15 minutos En la solución Anterior Y luego Colóquelas Bajo agua corriente Use un pedazo De tela Para envolverlas Y colóquelas En conjunto Por 5 minutos Introduzca Introduzca Las 4 placas Petris Conteniendo Semillas Dentro del germinador O cámara húmeda El germinador Deberá estar Previamente Regulado A 25 grados Centígrados Y a 85% De humedad Que son valores O parámetros Climáticos En los cuales Germina la mayoría De las especies De semillas La presencia De luz Es indispensable Para la germinación De algunas especies De semillas Fotoplásticas Positivas Sobre todo De aquellas Silvestres O no cultivadas En vista De lo anterior Coloque Dos placas Petri Conteniendo 100 semillas De cada especie Asignada A su grupo Dentro de 3 bolsas De polietileno negro Esta constituirá La prueba De ausencia De luz En la germinación Nota De modo general Las especies Domésticas Son insensibles A la ausencia O presencia De luz O sea neutras Para la evaluación De la tasa De germinación Serán realizados 3 conteos Cada 3 días En los cuales Serán removidas Las semillas muertas En el tercer conteo Final Todas las semillas Serán evaluadas Siendo clasificadas En 3 categorías Germinadas O no germinadas Y semillas muertas El conteo De las semillas Sin oscuro Deberá realizarse En presencia De luz verde A la cual Es insensible El sistema De fitocromo Y por lo tanto Inactiva Desligue A la luz artificial De su laboratorio O cuarto de germinación E ilumínese Con una lámpara De mano Recubierta Con dos hojas De papel Cerrofán verde Comente los resultados A la luz De la influencia Del fitocromo Sobre la germinación O ruptura De la dormancia De las semillas Sensibles a la luz Práctica número 7 Translocación de solutos orgánicos Objetivos Objetivo general Comprobar la existencia Del movimiento de solutos Dentro de la planta Utilizando la usina sintética 2-4-D En plantas de frijol Faciolos vulgares Objetivos específicos Determinar el papel De la luz En los procesos De traslocación De solutos En las plantas Establecer diferencias Entre las plantas Sometidas al tratamiento Con 2-4-D Y las plantas testigo Cuando una determinada sustancia Es aplicada En una parte de la planta Una hoja por ejemplo Y provoca efecto En otra parte de la planta El tallo por ejemplo Esa sustancia Fue traslocada De la primera parte A la segunda parte La comunicación existente Entre la parte radicular Y la parte aérea De la planta Solo puede ser posible Debido a un sistema Intercomunicador Excelentemente representado Por los acevasculares Las sustancias minerales Son absorbidas Por la raíz Y alcanza el silema Luego son impulsadas Por el flujo Transpiratorio Hasta las hojas Y el resto De la parte aérea La sacarosa Es la sustancia Que se transporta Primordialmente Vía floema Desde las hojas Para el resto De los órganos Y en algunos casos Desde el parénchima Esponjoso Hasta los frutos En desarrollo Específicamente Cuando las yemas florales Son liberadas De la dormancia Por efectos físicos Ambientales Estrés hídrico Como es el caso De árboles Manerables Que florecen Sin hojas O frutifican En pleno verano Las fuerzas Impulsoras Como la transpiración Gradientes De potencial Hídrico O químico Flujo De masas Osmosis Difusión Fuerzas de tensión Cohesión Energía cinética Del agua Entre otros Son varios De los componentes Involucrados En el transporte De sustancias Dentro de la planta Materiales Y equipo Plándula De frijol Faciolus vulgares Herbicida 2,4-D Ácido 2,4-Diclorofenoxidacético Vasos desechables Caja de cartón Para tratamiento oscuro Tome dos vasos En los cuales Cada uno Contenga dos plantas De frijol común O soya Que presente apenas El primer par De hojas simples Y el primer par De hojas compuestas En trifolio De la planta En el foliolo central De la hoja compuesta Exactamente En la mitad inferior De la fascia daxial Roce con un palio 2,4-D Y espere Que este seque Trate una sola planta Por vaso Coloque un vaso Bajo la luz intensa Y otro Bajo la oscuridad Al cabo de 24 a 48 horas Observe los resultados Y mira con un angulómetro Cualquier Curvatura existente Explique los resultados Pregunta de investigación ¿Por qué hubo diferencia En los resultados Entre la planta Expuesta a la luz Y la que estuvo En ausencia de ella? Práctica número 8 Efecto del etileno En la maduración Del fruto de chile Capsicum anum Objetivo general Conocer el efecto Del etileno En la maduración De los frutos Especialmente En plantas de chile Capsicum anum Objetivos específicos Evidenciar el efecto Del ácido 2-clorofosfónico Como promotor De etileno En frutos de chile No maduros Monitorear los cambios Fenotípicos Color Consistencia Mostrados en los frutos De los dos tratamientos A intervalos de tiempo Seleccionados Como ser Tres días Explique el proceso Que ocurre En el fruto Durante la maduración El etileno Es una hormona natural De las plantas Que afecta El crecimiento Desarrollo Maduración Y envejecimiento De todas las plantas Normalmente Es producido En cantidades Pequeñas Por la mayoría De las frutas Y vegetales Muchas frutas Producen Grandes cantidades De etileno Y resulta En una maduración Uniforme Cuando es expuesta A una fuente Externa de etileno La producción De etileno Y la respiración De un fruto Son dos variables Fisiológicas De una sola Actividad metabólica En ciertos frutos Estas variables Presentan valores Muy bajos Cuando se presentan Inmaduros O en estados verdes Pero a medida Que maduran Se eleva Bruscamente Hasta alcanzar Un máximo Los factores Que afectan La producción De etileno Son la temperatura El nivel De dióxido De carbono El etileno Ambiental Y las situaciones De estrés El etileno Utilizado adecuadamente Puede ayudarnos En la poscosecha Para adelantar Y homogenizar La maduración De los frutos Climatéricos También es usado Para mejorar El aspecto De los frutos No climatéricos En el primer caso Resulta un eslabón Clave En la cadena De comercialización De bananas Los cuales son Cosechadas verdes Y transportadas Por barco En el segundo caso Se encuentra Bastante generalizado El proceso De desverdizado De los cítricos Materiales y equipo Agua Solución de etrel A mil partes Por millón Cuatro plantas De chile Capsicum anun Vasos plásticos Algodón Cinta adhesiva Transparente Colocar en cada Grupo de trabajo Cuatro plantas De chile Capsicum anun Que presenten Frutos de chile Desarrollados Que se encuentren Verdes Con los cuales Montaremos Los siguientes tratamientos A agua B Solución A mil partes Por millón De dos Cloroetil fosfórico Conocido como Etrel o etefón Sumerja el fruto En la solución Por un tiempo De cinco segundos En todos los frutos Respecto al tratamiento Aplicado Transfiera las plantas A una casa De vegetación O invernadero En condiciones naturales Mantener los dos lotes Distantes Uno del otro Dos veces por semana Observar los frutos De los dos lotes Anotando a diario Los cambios De cómo el fruto Inicia a madurar En un gráfico Para tener éxito En el desarrollo De la práctica Maduración de frutos A base de dinero Debemos de tener presente Que vamos a trabajar Con una solución Esta solución Debe ser preparada A base de un producto Comercial En este caso Nosotros El producto comercial Que vamos a utilizar Es el etrelle El etrelle se encuentra En las casas comerciales A una concentración Del 48% En solución Nosotros Para poder trabajar Este etrelle Necesitamos Tenerlo a ml Por litro de solución Entonces Para ello Vamos a trabajar Con concentraciones De parte por millón Y vamos a desarrollar Lo que son Algunas equivalencias Un ppm Va a ser igual A un ml Por gramo Pero también Tenemos la equivalencia De que un ppm Equivale A un gramo Como dije anteriormente Tenemos la concentración De 48 Pero no necesitamos Esto A ml Por litro Entonces Vamos a convertir Este 48% A porcentaje Que nos daría 48% Nos va a dar 480 480 gramos Partiendo de estas Tres equivalencias Vamos a encontrar Lo que es La dosis requerida Para poder ser aplicada A las plantas Entonces Vamos a decir De que Un ml Por gramo Por gramo De solución Por La concentración Que obtuvimos Que es de 480 gramos 480 gramos Que nos van a equivaler A lo que son ML Entonces Esta equivalencia Esta conversión Nos da la posibilidad De poder cancelar Gramos Con gramos Y solamente Nos queda ml Que es lo que nosotros Andamos buscando Esto es 2. 2. 2. 2.8 ml Como dijimos anteriormente Vamos a trabajar ml Por litro Entonces Esta concentración Va a ser por Un litro De solución Entonces Esta es la dosis Requerida Para poder Aplicársela A los frutos Y poder iniciar Lo que es Un proceso De mandrazo Lo que nos va a hacer Lo que nos va a hacer Preguntas de investigación. ¿Qué alteraciones ocurren en el fruto que comienza a madurar? ¿Hay algún aumento de la producción de tileno? Práctica número 9. Partenocarpia en Chile, Capsicunanum. Objetivo general. Demostrar el papel de las ausinas en el fenómeno de partenocarpia en Chile. Capsicunanum. Objetivo específico. Obtener un fruto sin semillas mediante la extracción de androceos, parte masculina, y la sustitución con IVA, ácido indolbutírico, desempeñando el papel de las ausinas en Capsicunanum. En condiciones naturales, el fruto suele formarse una vez que ha obtenido lugar la fecundación del óvulo. Pero en muchas plantas, casi siempre variedades cultivadas, como los cítricos, sin pepitas, el banano y el pepino, el fruto madura sin necesidad de fecundación. Este fenómeno se llama partenocarpia. En cualquier caso, la maduración del ovario provoca el marchitamiento de los estigmas, las anteras y el agrandamiento del propio ovario, o de los ovarios si la flor tiene más de uno. Los óvulos del interior de los ovarios fecundados se desarrollan y forman las semillas. En las variedades partenocárpicas, las semillas no se desarrollan y los óvulos se mantienen de tamaño original. La principal función del fruto es proteger las semillas durante su desarrollo. En muchas plantas también favorece su dispersión. Materiales y equipo Cuatro plantas de chile, Caxicunanú Tijeras, pinzas, marcador, ácido indorbutírico, conocido comercialmente como IVA Medio de cultivo agar-agar, alcohol al 90%, placas Petri Las semillas de chile deben ser sembradas cerca de 60 días antes del experimento. Después de la germinación, transferir a vasos individuales. Para el experimento, las flores deben estar próximas a la entétesis. Cada grupo recibe cuatro plantas de chile florecidas que serán divididas en dos lotes. Dos plantas por lote A. Plantas no tratadas, control testigo B. Plantas tratadas con medio de cultivo agar-agar, IVA En el caso del tratamiento B, escoger botones bien formados antes de abrirse Y con el auxilio de una tijera y una pinza, remover los estambres y estilete Aplicar con cuidado y con auxilio de un palío el medio de cultivo más IVA en el ovario Hacerlo en varias flores que deberán ser marcadas con cuerdas o cintas plásticas de colores Mantener las plantas en invernadero Verificar los resultados a los 21 días después de la aplicación de los tratamientos Cuando los frutos estén bien formados Porten el número de frutos normales con semilla y los partenocárpicos Preparación de los reactivos Preparación de la pasta ácido endorbutírico al 1% IVA 10 miligramos 30 gramos de IVA 3 gramos del medio de cultivo agar-agar Preparación Pesar los 30 gramos de ácido endorbutírico Y los 3 gramos del medio de cultivo agar-agar Mezclar el IVA y el medio de cultivo agar-agar En baño María a 30 grados centígrados con un bastón de vidrio Preguntas de investigación Con los resultados obtenidos ¿Qué se puede concluir con relación a los granos de polen? ¿Qué se puede concluir con atención al 65 tendencia al principio? ¿Qué se puede concluir con frequency y en relación a los futuros? ¿Qué se puede concluir con atención al PIB? ¿Qué se puede concluir conaped現在 al titular? O hay un concentration en cláctur definitivo ¿Qué se puede concluir con atención al semi gigante? ¿Qué se puede concluir con atención al COVID sirven cuando por la circunstancia o kidney? 4けど, seguro que significa hacerlo brewiendo con pequeñas ¿Qué se parecióount tan fuertes qui es usus items que podemos comenzar Gracias. 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 Posteriormente se le presentan prácticas que corresponden a los procesos para comprobar el efecto de la luz y su incidencia en el correcto funcionamiento de las hormonas, esperando obtener los resultados necesarios para formular conclusiones específicas. Práctica número 1. Comprobación del proceso osmótico. Objetivo general. Estudiar el proceso de osmosis en plantas superiores. Objetivos específicos. Comprobar el fenómeno de osmosis utilizando el tubérculo de papas Solanum tuberosum. Provocar el fenómeno de osmosis modificando los componentes osmóticos y de pared del potencial hídrico del tubérculo. Coloque el conjunto osmómetro dentro de una placa Petri conteniendo agua destilada. Déjelo en reposo y observe los movimientos de solución dentro del tubo. Preguntas de investigación. ¿Cómo explica el descenso o ascenso del nivel de la solución? Práctica número 2. Plasmólisis y efectos de sustancias tóxicas sobre la permeabilidad de la membrana celular. Objetivo general. Determinar relaciones hídricas en las células vegetales y comprobar la importancia de la membrana celular en estos fenómenos. Objetivos específicos. Provocar y diferenciar estados de turgencia y plasmólisis en células de cebrina péndula. Interpretar y proyectar los resultados obtenidos en la práctica hacia escenarios agronómicos mayores. Materiales y equipo. Tubérculo de papa Solanum tuberosum. Solución concentrada de sacarosa. Segmento de tubo de vidrio transparente de 5 milímetros de diámetro y 8 centímetros de largo. Bisturí. Placa Petri. Agua destilada. Marcador indeleble. Pipeta de un mililitro. Con la ayuda de una navaja o bisturí, recorte un tubérculo de papa y forme un rectángulo de 4 a 5 centímetros de alto por 3 a 4 centímetros de ancho. Sobre uno de los extremos y en el centro del mismo, construya un agujero con la ayuda del bisturí y un segmento de tubo de vidrio, procurando que sea lo suficientemente estrecho que permita la entrada del tubo de manera ajustada. El agujero no debe ser mayor a 2 centímetros de profundidad. Introduzca el tubo de vidrio. Con un gotero o pipeta, adicione dentro del agujero o espacio vacío del tubo de vidrio cierta cantidad de solución de sacarosa concentrada. Procure que la solución no se derrame sobre el tubérculo. Con un marcador indeleble, marque el nivel que la solución alcance dentro del tubo de vidrio.